Hola como están amigos de youtube mi nombre es Victor Strepo y bienvenidos a un nuevo video de El Rincón del Parto El día de hoy les traigo el top 10 canciones más sad Antes de empezar el video les adiesto que todas las canciones son en inglés pero si las traigo se tituladas en español Dicho esto ahora si empecemos Número 10 If I Die Young The band Perry If I die young Bury me in satin Lay me down On a bed of roses Send me away with the words of a love song Life ain't always what you think it ought to be The sharp knife of a short life I will send me away with the words of a love song I've had just enough time Número 9 Suicide James A Número 8 Say Something Cristina Aguilera Número 7 Remember me as a time of day Explosion in the sky O La 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 Número 6 I will be mine He is weak I fall anywhere with you I'm by your side I'm not afraid Anymore I'm not afraid Forever is a long time Número 5 The Science Coldplay Come up to meet you Tell you I'm sorry You don't know how lovely you are Tell me your secrets And ask me your questions Heads on the science apart Nobody said it was easy Número 4 Someone like you Adele Old friend Why are you so shy I hate to turn up out of the blue Uninvited But I couldn't stay away I couldn't fight it Never mind I'll find Someone like you I wish nothing but the best Sometimes it lasts But sometimes it hurts instead Número 3 Creep Radiohead Cover When you were before I couldn't look you in the eye You're just like an angel You float like a feather I wish I was special But I'm a creep I'm a widow I don't belong here Número 2 You don't know What's life Nobody knows me Yet everyone knows my name Some people judge me Not knowing that I'm the same All I need is love Someone who can share the pain I feel And all I need is time Número 1 A Sleep De Smith Sing me to sleep Sing me to sleep And then leave me alone Don't try to wake me In the morning Cause I will be gone Deep in the cell of my heart I will feel so glad to go Bueno amigos de YouTube Gracias por ver este video No olviden dar like Suscribirse a este canal Dejar un comentario Compartir el video Llegó el momento de los saludos Un saludo muy especial Para Bren Gómez Marlen Buelna Jasmine García Dariana Sofía Donínguez José Fer Mute77 Haider Sánchez Laura Alejandra Antonella Fuentes Fanny Flores Benji Price Erika Sotelo Rodrigo Rosas Y el fan Número 1 Del día de hoy Es nada más y nada menos Quien María Fernanda Muchas gracias por seguir el canal Del Rincón del Parche Y nos vemos en un próximo video Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video